Toy Story Toy Story, una trilogía infantil de animación por computadora, estrenada en 1995, producida por Disney Pixar. Además de ser la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. Esta trilogía para muchas personas incluyéndome tendrá un lugar especial en nuestros corazones, pero a pesar de ser una trilogía fantástica, tiene errores y si quieres saber cuáles son, mira este video. Cuando el primer grupo de soldados aterrizas sobre el primer piso para hacerle el reconocimiento, puedes ver sus paracaídas cuando los otros soldados se deslizan por la cuerda y después los paracaídas han desaparecido. Cuando Woody está atrapado en el cajón de Sid, hay un libro dentro del cajón con él, pero cuando Woody empuja el cajón para poder salir el libro, ya no está. Cuando Hannah, la hermana de Sid, deja su fiesta de té, la tetera está apuntando hacia Buzz. Cuando Woody entra al cuarto, en la siguiente escena la tetera se ha movido. Cuando Buzz va hacia Woody, después de que Woody cae del vestidor en el comienzo de la película, el brazo de Buzz pasa directamente a través de la cuerva en la pista de coches. Después que Ham apaga la televisión, no se ve ningún reflejo de él ni de Rex en la pantalla, aunque puedes ver el reflejo de otros objetos en el cuarto. Cuando Andy trepa a su estante buscando a Woody después de regresar del campamento, todo el desorden parece desaparecer cuando la toma cambia a un acercamiento. Al inicio de la película, Buzz y Woody dejan abierta una de las gavetas de Andy, cuando se escondieron para no ser vistos en movimiento. Pero cuando Andy y su familia entran, el mismo tocador aparece con todas las gavetas cerradas. Cuando Barbie destornilla a Buzz para restablecerlo, ella lanza un destornillador a un lado. Un minuto después, cuando Buzz se levanta, su espalda está en su lugar aunque los tornillos no se volvieron a poner. En la banda transportadora, Slinky es jalado hacia arriba por el magnetismo, sin embargo, luego de pasar por la trituradora, él de alguna manera cae hasta el fondo, aunque el magnetismo continúa. Si te gustó el video, regálame un super like, una suscripción y no olvides dejar un comentario. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.